El astronauta ecuatoriano Ronnie Nader y el embajador de Rusia de Ecuador, Valentín Vogomasov, se reunieron hoy en Guayaquil. Durante la conversación, Nader destacó que nuestro país debería impulsar el estudio del espacio, pues su ubicación favorece para el despegue de satélites. El primer astronauta ecuatoriano llevó un presente al embajador de Rusia en Ecuador. Cuando un astronauta entrega su insignia personal, se lo considera como un gesto de profundo respeto y amistad. Por eso, señor embajador, nuestros insignias. Muchísimas gracias a usted. El embajador no se quedó atrás. Unos libros dedicados a Rusia y también a los lugares de Yuri Gagarin. Rusia acepta con agrado el interés de un ecuatoriano en el espacio. Nader dice que nuestro país debería invertir en estos estudios, pues su ubicación geográfica lo favorece con la órbita geoestacional. Una nave rusa o de cualquier otra nacionalidad tiene que hacer muchas maniobras para llegar a esa órbita. Lanzando desde Ecuador es un solo paso y se ahorra muchísimo dinero, tiempo, complejidad. Ron Ninader se prepara en el centro de entrenamiento de cosmonautas en Moscú y retornará para continuar con los estudios el próximo año.